Como parte del Proceso Certificado de Asignación, Seguimiento y Liberación de Servicio Social de la Universidad Autónoma de Sinaloa, la Dirección General de Servicio Social imparte del 22 de enero al 10 de febrero el primer módulo denominado Proceso del Brigadista en el Servicio Social del Seminario para el Compromiso Ético Universitario y la Inclusión Social en 72 unidades académicas junto a sus extensiones ubicadas en las cuatro unidades regionales. La licenciada Achanty Daniela Román León, Subdirectora de Servicio Social de la Unidad Regional Centro, informó que esta capacitación es un paso obligatorio previo a la asignación de brigadistas de servicio social a proyectos de unidades receptoras para el segundo periodo del ciclo escolar 2023-2024 que se llevará a cabo del 12 al 29 de febrero. Vamos a tener formación en el primer módulo alrededor de 6.500 alumnos a nivel estatal. Es una ardua tarea de la Dirección de Servicio Social a través de las unidades académicas, con los directivos, con los coordinadores de unidades académicas, todo ese trabajo que hace la universidad. Asimismo, manifestó que a lo largo del seminario conformado por cuatro módulos y desarrollado durante el proceso de servicio social, se busca que los brigadistas contribuyan desde el conocimiento al desarrollo social de la comunidad y región donde cursan su carrera universitaria, por ello su importancia. Entonces este seminario tiene toda esta parte académica que además la transmiten a la comunidad y viene esta enseñanza adquiriendo competencias genéricas, aparte reforzando sus competencias profesionales y este seminario les da esas herramientas para fortalecerlos y que al concluir sus estudios profesionales, pues también salgan reforzados como lo dice nuestro modelo educativo. Universidad Autónoma de Sinaloa Universidad Autónoma de Sinalo 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 Gracias por ver el video.